Caribeños Sin salir de un virus que recorre por todo mi ser No hay gracias que me cura, tampoco lo deseo, así soy feliz No vivo sin ti, sin la dosis de tus besos de miel Sé que moriré si algún día me dejas de querer Me tienes en tus manos un poco narcotizado de tu amor Soy un adicto, ya no me importa nada, solo quiero de tus labios el calor Tú eres mi dosis de amor Y si algún día me dejas, no sabría vivir sin ti mi amor Miguel Ángel Castañeda, mensajero del amor Capado sin salir de un virus que recorre por todo mi ser No hay gracias que me cura, tampoco lo deseo, así soy feliz No vivo sin ti, sin la dosis de tus besos de miel Sé que moriré si algún día me dejas de querer Me tienes en tus manos un poco narcotizado de tu amor Soy un adicto, ya no me importa nada, solo quiero de tus labios el calor Tú eres mi dosis de amor Luchito Zambrano Me tienes en tus manos un poco narcotizado de tu amor Soy un adicto, ya no me importa nada, solo quiero de tus labios el calor Tú eres mi dosis de amor Yo soy un adicto, ya no me importa nada, solo quiero de tus labios el calor Yo soy un adicto, ya no me importa nada, solo quiero de tus labios el calor Yo soy un adicto, ya no me importa nada, solo quiero de tus labios el calor Yo soy un adicto, ya no me importa nada, solo quiero de tus labios el calor Yo soy un adicto, ya no me importa nada, solo quiero de tus labios el calor